Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, honorable Cámara, seguramente voy a ser muy reiterativo, voy a procurar que no sea así, pero no acostumbro a hacer hablar a los muertos. Señor Presidente, solamente quiero dar un testimonio de la obsesión que tuvo Raúl Alfonsín como un ser humano con errores o aciertos, pero una, una lo empujó siempre, que fue llegar a la reforma constitucional del 94. Y el secreto, el nudo de esa obsesión era equilibrar el poder. Era esencialmente el libre juego de las instituciones. Era esencialmente no vivir en el país de la excepción. No tengo ninguna duda que así como ha tenido enormes diferencias ideológicas, políticas, aún con el gobierno que finalizó, si estuviera esta noche acá, le estaría diciendo en mal camino concentrar el poder y transferir las facultades del Congreso. Por eso fue a Santa Fe a que eso no ocurra. No me resigno, llevo muchos años en el Parlamento, a que cada cambio de gobierno comience por hechos fundacionales. A ver cuándo comienza la historia, porque va a ser recurrente el error que vamos a cometer. Esta es la tercera generación de argentinos que va a observar las perspectivas de progreso y desarrollo de sus hijos más abajo que la que tuvieron su padre y su abuelo. Hay argentinos que vivieron toda su existencia contemplando la decadencia de la Argentina, el aumento de la pobreza, la desocupación, la caída del ingreso por cápita, la productividad global, que no vieron la innovación tecnológica. Es decir que esto no empezó ni hace 5, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30 años, mucho más. Y por eso estamos así. Es la espiral de la emergencia, de la eterna emergencia que ha vivido la Argentina, que nos ha llevado siempre a la excepcionalidad como Estado permanente, a la imprevisibilidad como rasgo dominante de nuestras conductas, y es lo que de buena fe queremos evitar. Y estamos otra vez de nuevo con el corsi-ricorsi y discutimos una nueva ley de emergencia, otra vez delegación de facultades. Otra vez poderes excepcionales. Otra vez tropezar con la misma piedra es un error. Cada vez que se acumuló poder discrecionalmente, terminamos mal. Se perdieron los controles y a veces terminó en corrupción. En el 2002, después de la profunda crisis del 2001, aquella emergencia fue por dos años. Y terminó 16 años después. Ya se habían perdido hasta las bases mismas de las delegaciones que se habían dado. En tal magnitud que teníamos emergencia económica con tasas de crecimiento del 7 o el 8%. En realidad, no era la economía, la emergencia era la concentración de poder en el Ejecutivo para usarla con discrecionalidad. Es un enorme retroceso imaginar que la crisis solo se resuelve con facultades extraordinarias y acumulando poder. Hay otros caminos que son los que nos cuesta a los argentinos buscar consenso, discutir, hacernos cargo cada uno del pedazo del pasado que llevamos. Nos hemos tirado con pobreza, uno pensando que porque él llegó al 40 tiene más y el otro la dejó en el 30. Y no me resigno a entrar en esa discusión. Miren, no existen extremos parecidos al 2002, ni siquiera con la crisis y los números negativos que terminó nuestro gobierno anterior para semejante proyecto con 11 delegaciones de facultades y con un vergonzoso artículo 85 que a tiempo se dieron cuenta de sacarlo en comisión, porque eso sí, era un desvase enorme. Pero miren, el problema acá está en decir las cosas como son, no es un pecado. Hay necesidad de hacer un ajuste y lo hacen por vía de ingresos. Ahora, ¿por dónde van los ingresos? Para llegar a los 9 mil millones de dólares. Y han elegido tres vectores, pero que afectan a la dinámica de la economía de la Argentina. Miren, no va a haber salida en este país. Ojalá le vaya bien al gobierno. Pero si no reconocemos dónde están los motores de la economía. Además del conocimiento, hay dos motores básicos. Uno que está vinculado, obviamente, a la producción de alimentos y al valor agregado. Y el otro, a la energía. Y sabemos lo que ha significado la disyuntiva de no haber tenido un proceso de inversión sostenido en el campo de la energía. Si nosotros no reconocemos esto, por más que pongamos parches en la coyuntura, no vamos a tener futuro. Y les digo una cosa, tenemos una ventaja. No hay una coalición de intereses entre la producción de alimentos y vaca muerta. Es más, tenemos una oportunidad. Hay un mundo que demanda alimento al que hay que ponerle valor agregado. Lo que hay que hacer es no volver a ponerle la pata encima para buscar los ingresos a los mismos sectores que todos le pusimos la pata encima hasta que nos dimos cuenta que si la liberábamos, íbamos hacia adelante, crecíamos y ganábamos el mercado. No podemos ignorar, aunque nos gritemos, que sin inversión y sin tecnología no hay posibilidad de futuro. Tenemos tierra feroz en la superficie y tenemos riqueza dormida en el subsuelo. Dejémonos de macanear y busquemos una política de Estado que podamos sostenerla en esa dirección por encima de los resultados electorales. ¿Se justifica una nueva emergencia para nosotros? No, ya quedó claro. Lo han expresado todos los colegas. Nos han dicho que no nos hacemos autocrítica. Miren, todos tenemos que aprender, somos grandes. El gobierno perdió la elección y mucha causa ha sido sus errores. Error en una política de shock para salir de los subsidios que ustedes con el progresismo lo clavaron en 130 mil millones de dólares. Pero que no iba solo para los pobres, sino en Barrio Norte también. Y el gobierno aplicó una política de shock a una velocidad que la gente no la podía pagar y mientras tanto iba con una política gradual y otros le reclamaban de shock en la política fiscal. Y nosotros adentro tuvimos diferencia y se pagó un costo porque la gente llegó un momento que estaba ahogada. Ahora, también se nos disparó la inflación. ¿Cómo se les disparó a ustedes en otro momento? Lo que pasa es que tenían un ministro que decía, no me pregunte de eso. Pero también la inflación le hizo goles a todos, a nosotros, a ustedes, al último gobierno. Y si no levantamos la vista va a seguir haciéndole goles a todos. Hoy han traído un proyecto, además de la emergencia, que busca recaudar por vía de ingresos. No hay una palabra sobre el gasto improductivo. Vamos mal, muchachos, por ese lado. Si no nos sinceramos entre nosotros y buscamos un consenso y un diálogo para poder bajarlo. Pero también es cierto que los números fueron para atrás y que cayó la actividad económica y que tuvimos dos disparadas y corridas. Y de la deuda pública no quiero hablar mucho porque no armen, relato, muchachos. Dejaron en 254 mil millones de dólares de deuda y nosotros en 333. Pero hubo que pagar 40 mil millones de intereses también. Y hubo 20 mil millones que lo gastamos para financiarnos porque se gasta más de lo que se recauda. Y está mal que sea así. Pero no hay que decir, nosotros nos desendeudamos. Néstor Kirchner se desendeudó con el fondo, pero después le aumentaron 110 mil millones de dólares a la deuda. Y lo financiaron por otro lado. Tenemos que ser sinceros si queremos salir. Pero también objetivamente no estamos en la misma condición. El costo lo pagamos nosotros. Pero miren, hay menos déficit fiscal que en el 2015. No hay déficit energético hoy. No hay que enojarse. Hay superávit comercial, alguno dirá por la recesión, hay superávit comercial. Hay doble de reserva del Banco Central, son pocas. Pero el doble de las que quedaron en el 2015, el propio ministro, el presidente del Banco Central, lo ha reconocido. Pagamos el costo de las tarifas atrasadas. Algunos de nosotros creíamos que iba a otra velocidad. Pero a ustedes. Les queda una recuperación de las tarifas. Perdóneme, presidente, 16 horas y hablo en nombre de toda la oposición que nos corresponde a nuestro bloque. Hoy tienen estadísticas públicas. Pero está pasado un minuto y medio, diputado. Sí, perdóneme. Deme 5 minutos. Hoy ya no hay un tipo de cambio atrasado. Cuando nosotros gobernábamos y éramos minoría, se cerraba con 20 minutos. Hoy vaca muerta produce el triple que en el 2015. Hoy ya no importan barco de gas. Se fue el último, 250 mil dólares por día pagaba ese gasífero, ¿no? Ya no hay corte permanente en los hogares. Hay más jubilados y pensionados. Aumentaron las aguaches. No quiero nombrar más. No es una carrera de propaganda. Quiero decirle que objetivamente no son las mismas condiciones. No traten de vender en una película un pedazo de una historia que no existe y esconden de la película la parte que actuaron ustedes. Quiero decirle, presidente, dos palabras más. Delegación es excesiva. Once delegaciones. Llámenos por la deuda externa. Porque es cierto que hay que negociar con el fondo. Y es cierto que los vencimientos son muy cortos. Y es cierto que le iba a tocar a cualquiera que gane. Estamos dispuestos a ayudar. Pero llamen al diálogo. Conversemos sobre eso. También quiero decirle que no hacía falta ponerlo acá. Tiene facultades para renegociar la deuda. El gobierno. Está la ley de administración financiera. Artículo 67. Búsquenlo. No solo para renegociar. Tiene autorización para congelar tarifas. Este gobierno que terminó tiene congelado el gas hasta enero y electricidad hasta abril. Podrían haber seguido si quieren. Ahora les digo. Si congelan todo el tiempo, el proceso de inversión va a ser así. Y el verano de ahora lo vamos a pagar después. Y con esto termino, presidente. Hubo un colega que hizo una referencia al 58 que en buena hora lo sacaron. Pero eliminen del artículo primero la emergencia administrativa porque abre la puerta a las grandes tentaciones. Señor presidente, honorable cámara, con la ley de movilidad lo que les quiero decir es esto. Desde el fallo va a dar o lo que se exigió. Lo primero es que haya un índice y ustedes vienen por la suspensión. Hubieran traído otro índice aunque nosotros no lo compartamos. Podría ser distinto. Lo podrían haber preparado antes. O hubiesen dejado esta ley hasta que tengan otro índice. No, hay que decir la verdad. Cuando tuvimos aquel hecho tan desgraciado que casi se incendiaba la ciudad. Yo no quiero buscar las declaraciones. No decían, le roban un trimestre a los jubilados. Ustedes muchachos le llevan un semestre a los jubilados. No un trimestre. ¿Saben cuánto es eso? 3 mil millones de dólares. Esa es la verdad. Para llegar a los 9 mil. Entonces, acá lo que hay es un impuestazo para buscar recursos por ingreso. Sin bajar gastos y asentado en tres partes. Sobre el campo, sobre la clase media y sobre los jubilados. No cambien por títulos grandes. Lo que hay que hacer es decir la verdad. Ayer el Ministro de Economía fue más sincero que muchos de ustedes. Lo reconoció en un programa de televisión. Lo que creemos nosotros es que es injusto que se pretenda insultar y no reconocer cuál es el camino que han elegido. Ojalá tengan suerte. Yo soy escéptico. Y les digo una cosa. Yo no creo que nadie vuelva para ser peor. Creo que todos los que vuelven pueden ser mejor. Ahora, perdónenme. Tengo un temor. Que vuelvan pensando que pueden ser lo mismo que el 2015. Y eso es imposible. No hay un mundo igual al 2015. No hay suyo a 600 dólares como en el 2015. No hay tolerancia social para juntar tanta discrecionalidad como en el 2015. Es absolutamente imposible. Es más, es más, el resultado electoral de buena fe les ha hecho pensar que ganaron, pero además con el 60% y que eso les da mayoría absoluta. No. Ganaron legítimamente. Ojalá le vaya bien al país para que le vaya bien al gobierno y que después compitamos. Pero no confundan. No hay prepotencia, ni mayoría absoluta, ni concentración de poder. No podrán ganar a nosotros, pero no van a poder detener a la sociedad. Nada más, presidente. Gracias, diputado Negri.